Para este periodo vacacional de verano hay altas expectativas en cuanto a la derrama económica en el sector hotelero, ya que paisanos siguen escogiendo Moncloa para transitar, para ingresar aquí a México, y bueno, están perroctando en hoteles de la localidad, eso lo señaló el comisionado de turismo de la Canaco, Armando de la Garza, quien estimó que van a llegar alrededor de 40 mil turistas y van a generar una derrama de 50 millones de pesos. Las expectativas son muy fuertes, Moncloa es una de las ciudades más seguras a nivel nacional, por ahí no pusieron a Piraneras, pero yo quisiera decirte que Piraneras no más seguro que Moncloa, así definitivamente menos, pero Moncloa yo pienso que debería estar entre las 10 ciudades más seguras que tenemos en México, y la prueba está en que la mayor parte del paso de norteamericanos que van internándose a México lo están haciendo por Moncloa. Nosotros en los hoteles tenemos hospedado a gente que en los últimos días se ha venido de Austin, de San Antonio, de Alabama, de Illinois, de Chicago, y están escogiendo la carretera 57 que tiene estancia en Moncloa. Eso nos ha permitido que en los últimos días hemos tenido una gran pernocta de personas que vienen de Estados Unidos y dicen cruzar por nuestra ciudad y hospedarse aquí, y todos han coincidido, estamos escogiendo la carretera 57 y el hospedaje en Moncloa porque es una ciudad que ofrece seguridad a la gente que se hospeda. Nuestro turismo es diferente, hay diferentes tipos de turismo, nuestro turismo es más que nada comercial, industrial, empresarial, comercial, pero recordemos que somos una ciudad estratégica para la pernocta de paisanos que van introduciéndose hacia México. Entonces uno es una ciudad ideal para comer, para pernoctar, para degustar, y eso es muy importante. Hoy en día la seguridad es el punto número uno para que alguien llegue y pernocte y sospede en un destino. Y Moncloa es una ciudad que reúne todos sus requisitos. Yo creo que vamos a tener durante el periodo de vacaciones de verano a unos 40.000 personas que se hospeden con nosotros en estos 45 días, una rama cercana a los 50 millones de pesos, definitivamente. Un poquito más de lo que tenemos normalmente, nos ha favorecido la gran cantidad de paisanos que están hospedando aquí en nuestra ciudad. Lo que cuenta es lo que la gente que cruza por nuestra ciudad y se queda considera en Moncloa, y todos, sin excepción, consideran que es una ciudad que atiende bien el turismo, que tiene buenas instalaciones, que tiene buenos lugares para poder comer, hospedarse. Aparte somos una ciudad accesible.